apá, no sé, es puro trajecito te digo, no basta vamos a tratar de darlo todo de defender ahora sí la situación y de defender el mapa, hablando un poquito mismo de la defensa, y ahora sí estamos viendo las panorámicas del hermoso overpass que se vecina, un segundo marca el score y likes en primera ronda, toda tuya muchas gracias Thais, ahora sí abrochate el cinturón, sentate en la silla al sillón, donde vos quieras pero disfrutá de este partido recordá que por Directive 619 1619, Full HD también en la televisión Directive o si no en Twitch, temporada de juegos, arranca la acción los lobos de Flor Noctur haciendo ruido para B tres miras clavando, Juani molestando para la parte de con salida y sin salida, vamos a ver qué pasa en esta ronda pistola, importante Flossi que aguanta, no la ha encontrado, el latigazo que es bueno, media vuelta, es altito de Lady que saca tiempo, Flossi que penaliza el 3 para 2, porque Torjota y Juani ganan el camino, choque elimina a Kijia y Juani pone el brocho de oro con una triple, abre 7 plantas hace 4, 1 a 0 uff, una ronda que acaba de una cuestión de segundos el ingreso firme increíble de Flow Nocturns, el plan del dispositivo y un Juani completamente multifunción que está dispuesto a absolutamente todo, primera ronda tres kills para el muchacho impecable Flossi que ya se posiciona y le canta, le dice, esta la estoy jugando completamente de local, overpass es nuestro mapa ahora si arrancamos con la segunda ronda y se viene agresivo y acá los muchachos se quieren mandar contigo pero ojo a las chicas de Aorus que también están adelantando iban un poquito por banana pero ya retrocedían poniendo a la posición podíamos no hacer side no salgamos demasiado al choque mirá que los chicos están bien plantados bien posicionados ha volvado igual todavía ahora sigue buscando un poquito por la zona de fuente tal vez adelantemos para el side A pero no está nada cantado la C4 que aguarda, bien como decíamos un flow que arrancó la primera tranquila pero ahora ya se calva la primera ronda que le da serenidad al asunto que le da seguridad por lo cual ahora no podemos salir a nuevo al rolleo porque después del rolleo la defensa se prepara completamente ahora tenemos que ir despacio sacando información jugando estratégicamente limpiando completamente el side y dando una ronda completamente prolija empiezan a avanzar de a poquito por las zonas de vestuarios de baños también buscan a las chicas acá en el side A pero no ven absolutamente nada a través del esmo que aprovechan la cobertura para posicionarse para aruparse para tener ese ingreso pero más que agresivo las latas que se mandan con todos pasan tres lesmo uno lo ve la tiene al ladito y ahora sí entonces entre dos terminan descubriendo a China o hay que la descuenta quieren ingresar flow sí que ya los ve está escondida la muchacha se quiere matar agarra con la espalda consigue el primero quiere conseguir el segundo y efectivamente la consigue pero cae en manos de Chucky rápidamente dispara dos dispositivos que está siendo plantado Tom J que también descuenta suces por las dudas para mayor seguridad queda solamente Lady que va a tener que guardar está a cero pesos y la verdad que no va a salir a arriesgar es preferible sinceramente esperar a la ronda que viene y vamos a tener entonces ahora el 2 a 0 para flow no ahí está Chucky cerrando y es que era buena idea la Lady por chaleco el defuse todas esas cosas fundamentales más del lado se está sabiendo que tu economía está frágil constantemente se va a venir una ronda de descarte vamos a ver también para dónde lo lleva y ojo ojo con esto va para dobar pasos donde tiene muchas zonas de contacto cercano donde las pistols pueden encontrar fortaleza como Liga Banios o en la parte de cemento hay que ver también que tiene preparado la capitana Daorus vamos a ver también cuál es el plan pero de momentos la manada encarando para fuente va a clavar uno de los chicos de Front Ultra Gaming y triple deto a ver si hay un totem pero no todas para Banios Kichina trabando para larga Tom J saltando buscando información por la parte superior justamente de esos árboles no se encuentra con nada y ojo con este humo que están todas las chicas de los bisos se abre Tom J solamente una Sossi con otra encuentra cobertura Toro y tiene entrada de va a poder con la línea y termina costando pero termina apareciendo el remate doble para el Toro Flossi tarde pero seguro porque cae Toro con esta información from Front Ultra Gaming que pasa para B levanta el bui tiene oportunidad de capitalizar dos armas las chicas de Aorus vamos a ver cuál es la decisión logra plantar Juani sin ningún tipo de problema y te digo que es levantarla más que debe estar por ahí ahí está China termina confirmando y van a ir para Liga el bonus y también le va a permitir seguir sumando y tal vez si lo mejor sea lastimar la economía vamos a ver a China en Liga no al revés China pegando el rodeo y Flossi la que está en Liga Juani White esperando la ronda está confirmada vamos a tener 3 a 0 para Floss Nocturne Gaming que necesita de este overpass para llevarlo a un tercero para llevarlo a Nuke ojo Flossi gato su posición Juani una balita nada más para terminar China esperando China está esperando China escondida tiene a uno cerca no lo puedo creer 3 a 0 entonces Flossi que ahora se posiciona mucho más fuerte las chicas que trataban de salir interceptadas por la zona de medio pero las interceptaban finalmente a ellas el ingreso tranquilo al side porque estaba completamente vacío entonces un plan y post plan muy fuerte para Floss que termina definiendo ahora sí el 3 a 0 para sí y Liga se repite lo de la partida pasada Flossi también arrancó con el 3 a 0 eso me sorprende que estoy pensando y es verdad es un copy paste de lo que había pasado ¿podrá Flossi cambiar lo que pasó en ese inferno o en este overpass se va a repetir la historia también? Ahora ya lo veremos entonces con la ronda número 4 que arranca un poco tranquilo y vamos a decir un poco nomás porque Flossi está a nada y mira los muchachos se retira un poco pero sigue reforzando la situación que nadie pase por medio que nadie pase por banana y si por las dudas donde ponía el ojo ponía la bala y Chucky termina siendo bastante tocado Flossi que le pone fin entonces rápidamente que vean espectacular de la muchacha la primera baja que ha sufrido Floss Nocturne cuatro jugadores que siguen apostando a ingresar a esos side de iFlossi que lo ve y dice uno dos a ver que voy a contar disculpa a veces si pasa te lo más me hace el favor China que quiere buscar ya sabe su compañera se la cantó ajustito al AC4 y se ve mal que lo saltaste porque se iba a caer si no tenemos que ir por tu pa claro que sin China con la primera con la segunda cae a mano de White queda solamente ahora White con su posición totalmente delatada y queda en AC4 y se dispone igual a pasar para este side que está bastante fuerte que está muy intratable las muchachas con toda la cautela y con las balas necesarias han logrado marcar completamente la diferencia y ojo que empiezan a encerrar los últimos jugadores White que no la va a tener nada fácil ahora las muchachas insisten buscan limpian y ahora que todo se ha calmado 22 segundos al tiempo que no da hoy que sigue con la mochila pesada en la espalda apuntando como si la esperanza aún existiera como si esto no está perdido sin embargo su completa quietud y sin mutar al accionar ya delata que la ronda va a ser solamente ahora sí en 5 segundos para Blue Vision 3 a 1 el marcador que papel que contundencia es que sinceramente lo voy a repetir es como un muro imposible de romper para Flor Noctur China que termina cayendo fue con 2 kills excelente Flossi con un comienzo espectacular la primera ronda 7 kills tofraggeando y lejos tanto de sus compañeras como de sus rivales 1 a 3 Bui contra Bui buena utilidad para ambos equipos y una ronda 5 de igual igual ambos equipos jugando 50-50 repartido nada que reprochar una galilca soma en toro a WP solamente para Orus y Flossi le quiere sacar provecho Flossi que saca provecho porque al pecho de toro queda fuera de la ronda lo toma por los cuernos por eso es 5 para 4 Tom J delay chuki jugando solito por fuente ventaja numérica todas para atrás solamente Flossi intentando repiquear buscar algo adhesivo y Flossi con uno menos tiene que cambiar la historia ahora sí la situación ahora sí arrancaba con la primera baja pero calmado en silencio aguardando porque sí la primera ronda de Orus está reflejando un poco la partida anterior una ventaja que arrancaba pero totalmente encantada para Flo Longturns y a Orus que empieza a hacerse ver que empieza a tener fuerza que empieza a tener firmeza y Lysan ahora Flossi que pone también la segunda para Orus de vuelta Flossi China presente de Tom J que trae a Flossi la triple le rompió la cabeza ¿qué es esto? lo puede romper y estaba 4K de Flossi en latigazo presencia del auper del auper del AWP Flossi en llamas pone el 2 a 3 así es una completa locura totalmente alucinante de parte de Flossi que nos deja de deslumbrar desde la partida anterior increíble increíble de la muchacha cómo se hace de renombre aquí en esta competencia en este mapa en esta partida donde hay que hacerlo todo una Orus versión firme que ahora de a poco empieza a remontar las situaciones y está a un puntito nada más que también empata ese score no la voy a mofar de hecho soy la contramufa y por eso lo digo 3 para 2 estoy robando el papel no no es que es así esta dupla esta dupla es ella es la antimufa yo soy la almufa a mí me tienen cortito me están viendo todo el estado desde por algo y te dices como vos la pegás de 6 tampoco quiero cantar demasiado no es que soy medio evidente chicos no mentira ahora sí 4 segundos 3 2 1 y le damos comienzo a la ronda número 6 y así arrancan los chicos tirando tiros al aire ya está y se decidísimos con toda ahora acá no hay cautela la cautela no existe muchachos agresividad constante y firme ingresamos o no ingresamos nos mandamos nos decidimos vamos al side de A parece seguro puede ser damos una vuelta por la plaza y ya que ya no tiene paciencia salta la muchacha quiere buscar yutea piensa que es nu que las paredes de cartón no lo han interceptado todavía sin embargo tenemos un jugador solo bancando fake aquí en B y los demás ya todos listos que no quieren la sonora porque saben que acá Flowsy les ha dado la bienvenida en más de una oportunidad peligrosa Flowsy con esa mira intacta y firme que donde ve el ojo pone la bala empiezan a buscar las muchachas dicen no pasa naranja por acá un minuto ahora sí en el marcador y esto Lyson todavía da para bastante mucho tiempo piensa ¿no? que puede hacer tampoco tiene mucha oportunidad son pistos nada más toda la propuesta a varios ¿no? justamente el sector donde pueden ser fuertes esas de Kass ojo Flowsy que está con ganas de una kill así si está con ganas de una kill y no se va a hacer esperar demasiado ojo con esto los muchachos que ya empiezan a agruparse con este ingreso tan fuerte en China que cae a mano de Huali ingresa y limpia mensaje por si la mosca quilla que va corriendo rápidamente para interceptar sabe que la acción está en otros hay que la quiere buscar Flowsy que sale con la primera con la segunda quiere hacer la tercera y la puede lograr y efectivamente si le pese a la espalda dice ay que pasó podemos hacer la puerta y buscarlo buscarlo ay termina cayendo 3 para 2 dispositivos plantados y empiezan a buscar por la zona de basura y por banco lo que justito Tom se resbala por las escaleras dice yo no tuve la culpa yo estoy a través del alambrado a ver si lo ve pero la idea que lo intercepta primero 2 ahora si para nadie a las muchachas defusea los dispositivos tranquilamente y tenemos sabemos empate 3 a 3 en mercado una ronda de todo un poco primero White y Juani mezclándose generando una jugada bastante buena porque White se lleva la miras haciendo y Juani entra en Ferrari en patines es más en Mercedes Peak directamente más veloz que el Ferrari excelente lo de Nocturne pero al momento había un problema estaba la pesadilla de los lobos estaba la piedra en los zapatos era Flossi que se plantó un 3K que fue la puerta a la oportunidad de Ritter y se lo queda tablas en el marcador y como decía hasta ahí se está haciendo realidad lo que pasó en el mapa anterior es el Liga White primero que termina sorprendiendo había pasado de otro lado y por eso Flossi nunca se lo esperó por eso China ahora atenta Toro con 2 de vida se queda por la vida de China Juani con una Lady al trade rápida la búsqueda de información por la pérdida que tuvieron en la parte de larga es un 2 para 4 y fue un otro que tiene mucha ventaja pareciera que está cantado con la ventaja pero Quilla que dice vamos a dar un poco vuelta a las cosas se pone en 3 para 2 y así se viene rápidamente Liza en el ingreso al side que está completamente limpio Quilla crea oportunidades Lady está cerca se encuentra en la parte consolida dentro que calcula el viento a ver perfecta entraba no mataba pero vale por 12 te digo no fue un triple pero el doble te lo acepto White pagando con la misma moneda Lady le pega un poquitito por cielo lo intenta Quilla Tom J la molotov para la posición de rampa aguantando de columna Quilla observando nadie se le muestra se manda para agua baitea llega a baitear el sonido pero ya cantó después con la siguiente rafa ojo White en el cruzado Tom J que está baiteado no revisa Quilla bien White Lady que hace el tradel 1 para 2 Lady contra el mundo se manda a la C4 empieza a defusear White que no asoma en total lo termina encontrado White White el hombre importante de la ronda 7 con el 3K permite que la manada tome la delantera Tenía la fe estaba peleada la cosa las muchachas que podían remontarla trataron de hacer lo mejor posible y Flo Longtuns que ahora se consara nuevamente dice quiero llevarme a la escuela a casa quiero demostrar este es mi pick y efectivamente va a quedar vislumbrado en esta oportunidad 4 para 3 la situación que sigue pareja pero Flo Longtuns que ahora empieza a posicionarse un poquito más arriba de a poco y con esperanza completa de que es totalmente remontable la situación viene el ingreso ahora es igual side day las muchachas que lo hacen arder se equivocan esto no es inferno es overpass empiezan a adelantar por la zona de sapo y ahora sí entonces Juanica quema ropa se lleva a la primera quiere conseguir la segunda recarga cambia de arma me parece que no es oportuna está en oportunidad y sale aquí ya la encuentro lo ve justo descuenta coreografía perfecta de los muchachos con el ingreso y la de vuelta ahora sigue 4 para 2 guay que sigue mandándose con todo planta el dispositivo que la ventaja en América no es la protección que no se queda atrás sin embargo termina cayendo manos de guay queda solamente ahora Flossy nuestra jugadora completamente estrella Toro que planta el dispositivo el 3 para 1 pero Flossy 2 están a punto de caer sopla un poco la brisa en la marea y se desploma la HP tocada pero ya la ven a Flossy Toro que condena que termina 5 para 3 el marcador a favor de Flossy Nocturus la experiencia de Chucky la cal el juego estratégico el humo se acercan todos los chicos de Flossy Nocturus habilita a Chucky y termina cambiando la historia pausa momento de hablar de parte de Buxi seguramente con su equipo me quiero imaginar lo mismo de la capitana con la chica de Aorus viendo que pasa sus hijas pensándolo también partido de los lindos que estamos teniendo un overpass segundo mapa un saludito para Elu y para Kevo el seme de Noctur también que están presentes ahí comiéndose las uñas la tensión el nervio y es que vuelvo a repetir si ahora estamos así no me quiero imaginar la gente la verdad que sí yo creo que la gente debe estar también súper emocionada con lo que está viendo y el chat que se presta absolutamente a todo y le doy un saludo enorme a mis amigos que están aquí presentes Gigi Dante muchas gracias por estar aquí apoyando hace rato no les veía y un placer enorme contar con su compañía como la de todo el público que está aquí presente en todos los idiomas están hablando en portugués están hablando en inglés están hablando en ruso y el español lo digo que no puede faltar pero estamos aquí con cobertura internacional muchachos pareciera de todos lados somos mundiales la liga pro directivi temporada de juegos somos mundiales somos de todas partes ojo tonjota están corriendo con pistola de esto que es buena cae al medio tonjota la primera pero que ya invitó la paso bomba tonjota uno por uno chuki bien parado permite su doble que es el toro con otra chuki la triple 6 a 13 en el marcador ahora sigue ronda rapidita pero la manada de descarte para pensar en esta la décima la importante vamos a ver la chica de la audición con muy que puede pasar se cortará la racha de los lobos creo que con 10 palabras nomás pudiste resumir completamente lo que fue la ronda anterior rapidísima la decisión de los muchachos el 6 para 3 ahora la ventaja se empieza a despegar completamente el marcador generando ahora si dice que se note que es un overpass muchachos y ahora si ojo que la chica se voltea una defensa de la necesidad que a mi no me sorprendería que en el cambio de lado salgan con todo china que fuerza solo si están bien la economía tocada de parte de Aorus pero la rentan de la mejor manera Tom J que ya está tocado a uno de HP y las muchachas con esperanza de llevárselo adelantan demasiado también por B buscando por todos lados donde estarán las C4 se posicionan ya para ingresar en B Chucky es de sapo B pero Toro que pone la primera bala Chucky consigue la segunda para su equipo y ahora si quedan solamente 3 jugadoras Toro que planta el dispositivo efectivamente la situación parece completamente cómoda las tibas que están en el side de A y empiezan a darle toda la vuelta de mapa arranca la calcita pero nos vamos a ir para la base y para guardar porque la economía está muy tocada no vale la pena arriesgar no vale la pena salir al choque vamos a aprovechar el ruido de los pájaros el aire el verde del pasto las flores cortadas el picnic armado muchachas aguardemos que este no es el momento para hacer el choque vamos a esperar y en segundos nada más dispositivo que vuela por los aires y consagra Flow Nocturus con el 7 a 3 se aleja se aleja Frenoutro poco a poco paso a paso ronda a ronda guardala chicos vamos a ver ladies con que van a acompañar no creo que las lleguen a encontrar pero si las van a mostrar bastante y casi que con dos aprovecho ahora no tenemos el presencial estaría hermoso escuchar un grito de la gente alentando para ambos equipos pero en el chat le pido por favor el hincha barra brava de Flow Nocturus Gaming que se manda una canción de hinchada y mega que está ahí que yo sé que es la hinchada es la barra brava de Auro Vision también necesito full spam justamente la pausa para eso para pedirles de que metan canción de hinchada alentando por Auro Vision y alentando por Flow Nocturus Gaming y yo también puedo tirar en la posición me parece que podrían tirar escudos también ¿no? me parece que he visto un par de escuditos por ahí así que queríamos ver el apoyo de la gente en el chat y que demuestren a los colores de quien vienen a bancar en esta situación recordemos primer mapa que ya fue para Auro Vision estamos en los segundos Pig de Nocturus y que se está adelantando con cuatro renas a su favor bueno también para aprovechar este momento de tranquilidad de invitarlos a ustedes que si vos querés ser como la usineta o como la usineta estás a tiempo estás ahí nomás para hacerlo aprovechar que ya arrancó directamente la tercera fecha de que trajiste si te anotes para jugar el CC Coach justamente es Liga Pro anotá tu equipo hacés tu equipo ideal y enfrentá todos tus amigos staff, jugadores coach lo que vos quieras pero no pierdas tiempo toda la información en el chat arrancó la ronda la ronda número 11 donde las chicas van a apostar con 3DK y toda la mira importante de Kishi y Flossi para cambiar la historia rápida por la parte de Mosto muy bien parado Kishi con una baja juega en el tráder la franquera buena pero terminó siendo de igual igual Solsis que puede estar en problemas nadie le puede apagar se empieza a quemar no se asoma Solsis termina escapando por la misma Juani que pone una toro le pega a China la elimina es el 4 para 2 y Lady Solsis quedaron que hacemos que hacemos ahora rápida y constante lo de Flossi por la parte de Mosto ahora si entonces situación que se pone en un 4 para 2 y los muchachos que rotan completamente dice parece que el side de A tiene una vista más amena Iván Juani firme ahora si el fake en B pero la acción se nos va directamente para el side de A y queda solamente una muchacha solamente Lady for Real que le tira la monotón que Tom J no escucha Lady se mueve justo a tiempo rebotaba mal y por eso no termina haciendo ruido ojo que viene por baños y a Tom J lo puede sorprender y es una P lo va a tener una al pecho esa de Tom J que le permite ser vivo Lady que corre Lady que quiere eliminarlo la flash era buena también roba tiempo y permite que Chucky se acomode en este cruzado no Chucky no que hiciste era tu compañero la atención de Chucky tiene que aprovechar Lady ay NT Chucky por favor reivindica no sabía que decir que pasó Chucky se desconocieron y bueno cosas que pueden pasar sinceramente la gente te amo Chucky me encanta es buenísimo la atención la atención y a veces la mira falló un poquito con los nervios pero punto doble Chucky porque se llevó también no solo de su compañero sino que también la última baja para su equipo así que espectacular muchachos el chal yo vi por ahora que se vistió de color violeta no quiero decir mucho pero vi mucho violeta por ahí mucho Aorus por allá le falta la muchachada de Flow Nocturne ahora sí 8 para 3 5 rondas de ventaja pero arranca la siguiente bienvenido la primera baja de la muchacha de la estrella de esta noche arranca buscando China ahora sí también consigue la doble para su equipo queda solamente Toro Chucky Juan a ver que se dispone en los últimos jugadores de Flow para enfrentarse a las bestias a las chicas que no aflujan absolutamente nada Chucky aprovecha la cobertura del smoke para mandarse para fiesta aguardamos pero aquí no hay nadie pueden pasar tranquilos adelanten que la acción no está ahí lleguen nomás al site métanse ahora sí en la cueva de las muchachas que están hechas completamente una fiera bien firme ese site debe fuerte en certidumbre 58 segundos marca el score y la situación que se acomplija cada vez más porque no estamos decididos porque pueden salir a nuestro encuentro y si Chucky no da más quiere ir comerse el mundo vivo todo lo que pique al AC4 dice chicos el tiempo apremia 42 segundos algo hay que hacer o nos vamos a la base o regresamos un site y efectivamente ahora se dispone a ir lentamente a ese site debe el tiempo que igual apremia demasiado sinceramente y estamos en el silencio y las chicas que están preparadas para dar la bienvenida clavando más de una mira hacia esa zona consiguen la doble baja en simultáneo Lady for Real y Kisha que define el 8 a 4 en la cuarta ronda para Volus Vision es lo que quiero remarcar que cuando ganan la ronda de Volus Vision es con mucha contundencia siempre es o 5 o 4 en pie el level for Nocturne tiene también rondas muy buenas donde no muere nadie es una ronda pero fraules victory podríamos decir pero cada tanto los tropezones que justamente es el muro lo que marcábamos aparece en el lado de CT ¿qué pasa? quedan dos rondas for Nocturne que ya suele objetivo en un mapa de overpass donde el lado de CT es muy fuerte y el lado del CT tal vez no está tan abajo pero no es un lado cómodo más en este mapa de overpass Tom J y Chucky cerca se van para Parque Toro observando abriendo camino Tom J que invita habilita para larga 3 y 2 para defender 1 medio solamente Flossi con lado LVP en las puertas de baño White molestando con esta moro top china que apagaba rápidamente para generar dudas en ese White que ya probando tentando la suerte de momento no encontraba y mientras está toda la acción de B estos dos pícaros caminando nada como ir juntos a la par seguramente cantando Toro y Tom J el timing Flossi no lo sabía te estaba avisando Toro y una más la doble 5 para 3 y ojo que fe porque la C4 está ahí mirá donde está esta monster rota Horus y esto puede doler en cierto punto y duele y duele ese 5 para 3 la ventaja terrible y ingresa Toro hace tap y descuenta 4 para 2 ojo Lady que sigue cortando el 2 para 3 planta la gente de Fronto ya hizo todo el lío Toro ya se infiltró mató y abrió oportunidades para la manada Quilla y Lady ahora por con salida Juani baiteado Chucky a la cabeza cae Quilla Juani que remata la vida Lady for Real 9 a 4 en el marcador economía ahí de parte de los visiones que poco a poco genera ese colchón económico claro que sí ahora sí un flow que saca todo lo que tiene a su alcance ese buggy esas latas y una ronda súper agresiva reflejo y las muchachas con la economía tocada apenas podemos sacar unas latitas y va a estar difícil y va a estar difícil pero flow sí que dice no me puede faltar el sniper claro que sí necesito clavar mira con la mayor precisión posible se avecina ahora sí un ingreso muy fuerte de parte de flow longtours un rugeo al side bay las muchachas que no se la esperaban esa don jota que ya está dentro completamente limpia desde con salida quiere conseguir la primera consigue la segunda y quiere conseguir la tercera pero cae rápidamente no es así Juani que pone la tercera por su parte Chucky que lo acompaña queda solamente ahora sí Flossi la única muchacha que había comprado cae a manos de Chucky ronda casi perfecta para flow longtours pero si llevan 10 a 4 ay ay 10 a 4 última ronda y mirá sabés que me avivé voy a aprovechar la gente de Rusia voy a mandar un saludo Privet Narod muy bien que significa hola gente nada increíble esto es es así eh estudié ruso toda mi vida excelente ronda 15 muchachos que lindo que es la liga pro directividad no te podés quejar global pasiones emociones cruzadas partido ay 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 me tiró la función la pica la función la pica ahí lo decimos ahí lo decimos igual Flossi mata Juani 5 para 4 como está Flossi por favor que alguien la frene que alguien la frene y ahora se salió a traer la OTV pero he vuelto nuevamente al rumbo me parece que ese tiro me desinstaló el juego prácticamente a mí también que he sufrido ahí muchachos estar dentro tiene sus efectos viste ahora sí empiezan a buscar quilla desesperada sabe que tiene alguien aquí por fondo por larga lindo no tenerlos muchachos pero te lo bajamos por la duda quilla con la primera con la segunda que hay a mano de white ay me queda toro me queda toro y China lo van a buscar y efectivamente esta setup define ahora sí cambio de lado y 10 a 5 el mercado por favor que que mapa de overpass excelente la frenautur del lado más complicado cambio de lado la pregunta cómo van a estar las chicas de este lado TT flor noctur cómo estará de este lado TT sabemos que flor nocturne es un equipo muy fuerte al momento de defender mejor dicho más en este mapa como representa en overpass y solsis tal vez la jugadora que tiene que aparecer que tiene que quedar presente del lado de parte de la manada también para remarcarte la presencia de white que tuvo su momento pero le falta esa constancia se viene la pistol ronda 16 un partido que está la tensión y lo que marcaba nuestra producción era no sé cuánto un objetivo y castear en ruso la verdad que me matan pero acepto el desafío acepto el desafío dijeron 10 likes no sé en dónde deberíamos contar los likes no 10 likes no 10 likes creo que me están matando a mí no yo quiero decir para mí 100 followers en instagram 100 mirá facilito la dejé somos 700 lemon quiz listo me lo confirmó para mañana bien flos y con la primera cae Chucky 5 para 4 corrida de parte de Eurovision cambio de ritmo y pie en el acelerador rápido el movimiento freno con que rota no ha servido y ahora sí se acomodan va a preparar los humos y también la de todo guay que espera porque no escucha plantón jota achicando por la parte de banco y la valeta uno en el chat entonces que presiona entonces que no puede tampoco puede de otro lado guay con la de todo que termina rematando la vida de quilla es un 4 para 3 ventaja para la manada se manda guay sigue vivo el remate no sé qué huevo no sé si sale tiempo 1 y 2 que valeta de sorce triple kill ahí acá estoy la de San D se me pedían acá estoy 6 a 10 en la pista para oro misión por favor ya de vuelta toda la emoción no te digo yo por algo la puse el mesías coach no me podía faltar una jugadora como esta y a vos tampoco te puede faltar así que acordate anotate y create una cuenta en temporada de juegos y participa de lo que es si es coach crea tu roster elegí tu equipo y participa de todo lo que se viene ahí tenemos a nuestro moderador por favor tíreme el comando para que la gente participe de si es coach y no se pierda de tener a estas jugadrasas en su equipo por favor bien me encantó me encantó aprovechando el momento es 100 follow en la página de esta de temporada de juegos corrijo por las dudas y claro que sí efectivamente vamos a ver ahí dejamos en ver los moderadores para que cuenten sus follows porque Lysan anda preparándote y ponen el traductor a mano que aceptaría en el ruso me parece el público le encantan los desafíos y yo tengo toda la fe que lo van a cumplir porque yo también quiero escuchar a Lysan casteando en rusa así que ahora sí el 10 para 6 ronda número 10 7 y todo está tranquilo pero está totalmente acá parado un ingreso fuerte solsis con la primera el site estaba vacío y le daba la bienvenida y muchachas es todo de ustedes completamente suyo el dispositivo plantámelo nomás y ahora sí me escuchó lo plantó 4 para 5 están todos desplegados la gente de Flow Nocturns la economía que está en 0 0 50 pesos Argentina 2001 iba a tirar algo más reciente pero me va a quedar mal con 2001 me quedo a Villar para reflejar la situación de Flow Nocturns el 10 a 6 la posición impecable el control total de ese site de V de este mapa de Overpass y si te dice te la canté de local Aorus Vision también quiere conservarse con la victoria de visitante ahora sí explotaba el dispositivo por los aires que huelen a sus pedazos que esta es ronda de Aorus Vision Juan y pone de baja pero no puede tener lo que se avecina séptima ronda para Aorus Aorus con esa confianza camerita ¿no? en ese lado TT le está haciendo bien los contactos perdón hay que remarcarlo Juan y es un jugador de destaque un jugador que a pesar de que viene la ronda siempre ve ese presente siempre te saluda con una baja con algo espectacular de parte de ambos equipos Fernando vuelvo a repetir está jugando con la situación en contra recordemos que estamos 1 a 0 Aorus Vision ganó el inferno gana su mapa mapa ahora de la manada de Overpass estamos hablando justamente de lo cual nos encontramos de vuelta Bui contra el cierto punto una media compra 3x1 eco 5x2 de White y una scout de Tom J vamos a ver mucha gente larga Tom J la primera peinaba aquí ya el remate de parte de China encima de Chucky el 4x4 cae White Tom J que sigue peinando se puso la peluquería larga y va atendiendo uno por uno 3x3 se calmó todo ojo que Monster puede ver acción ay 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 claro que se calmó mirá lo que acabamos de ver por favor situación que se pone en un 3x3 miren la faca a los muchachos Toro aguarda dice se viene el ingreso para B no sabe lo que hace la vecina pero Lysan ya lo vio tiene a Orus Vision dentro del side B ojo Toro cambia de posición se va para agua sube directamente aparte con salida Juan y en la cobertura hace mucho daño Leye tocado que sigue saltando Sorcis que remata el Toro que cae Flossi que castiga justamente a Tom J solamente queda Juani pero Lady lo saca de la ronda 8 a 10 vamos al boy contra boy Aorus a 2 pasos y Frenuctor a 6 de cerrar este mapa ay 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 lo que sea vecina te la cantamos y se viene un Aorus que se aproxima nuevamente al resultado en el score solamente con dos rondas de diferencia Flow que lo dio todo y que es lo que no saca esa pequeña ventaja pero Aorus que complica la situación que se pone agresivo hoy lo sabíamos si un Aorus es agresivo del lado de CT ni te la cuento arde y apagan el fuego controlan completamente todas las situaciones sabidas y por haber se posicionan ya para un ingreso firme aquí en el side de A donde la guarda Flow Nocturns con la incertidumbre aún más que reforzado el side de B cuando Lady está yendo por conector de a poco a ver si puede sacar data si puede cantar no puede ser errónea si los chicos se comen un fake Flossi es más atrás pero con la mochila pesada dándolo todo en esta oportunidad no clavamos mucho miro dice Chucky aguarda en completamente silencio con la esperanza de que alguien pase por acá y Tom J aquí lo ve con C de la primera baja para su equipo pero dilata la posición las muchachas siguen firmes apostando al side de A lo elegimos y ahí ingresamos estamos completamente decididas aguardamos en silencio y Liza parece que sí calman las cosas Tom J cambió la sucursal la llevó para Banana peinó bien a Lady en un pico agresivo que termina garantando ventaja Dominica está haciendo fe con Tom J uy 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 te la cantó la doble de Tom J como le encanta a mi compañero ahora sí entonces decidió este muchacho hacer cortes femeninos dice por su parte el 5 para 3 aguardamos adelanta 1 por B y 2 por A que hacemos chicas ingresamos ingresamos se resbaló dice Flossi mandale nomás que arda el banco también porque acá se viene Aurovisión plantamos el dispositivo y ahora sí entonces efectivamente colocado aguardamos el Retail tiene la ventaja numérica Flow Nocturns y puede aprovecharse eso se posicionan todos en banco ahora sí para ingresar super agresivo tal vez algunos por basura pero ya empieza de a poco a asomar no se animan tampoco a exponerse demasiado a esta fiera que está guardando un silencio pero con toda la gracia del mundo así que ya ve que de contar primero y efectivamente la lora pero cae rápidamente ahora sí entra de Toro Juan y que descuenta la vida aquí ya queda 3 para 1 solo si es la última y Toro la ve termina con la condena de fusear ahí está el factor se nota hay pausa de por medio vamos a ver qué pasa a partir de ahora pero es que en cierto punto cuando Nocturns arrebata la primera kill es una ronda casi asegurada te voy a decir un 60-40 y el Agrovision cuando es Flossy la que llega con la primera es cuando la ronda está más para el lado de ellas de momento aparece Tom J dice presente molesta en los primeros segundos y es por donde Nocturns tiene que apostar en la mira y la WP Tom J así es la verdad una agresividad terrible y ahora es que estaba remontando increíble pero Nocturns que empieza a posicionarse de otra manera ahora saca el WP saca las latas se enfrenta completamente vuelve a retomar ahora sí la situación en el score y parece que empieza de nuevo a tomar color para ellos en este overpantán gris bueno ahora destacar las dos a WP una de Flossy y otra de Tom J 22 para Flossy jugando como marcaba Mika en su momento uno de sus mejores mapas este overpant se nota se nota es notorio estamos viendo un rendimiento espectacular y el Aerovision necesita o evitar ese Tom J molestarlo incomodarlo en donde proponga el pick y ver con calma para donde intentar aplicar la ejecución partida en pausa aprovechando los coach para hablar para relajarnos nosotros también porque la verdad que estamos teniendo un partido de infarto ahora sí entonces levantame la pausa por favor que queremos seguir disfrutando de lo que arrancó y de lo que se viene y de lo que se vino y lo que seguimos viendo aquí de parte de dos equipazos tan grandes ninguno quiere dejar la competencia flow que ahora saca esa pequeña ventaja con la gran esperanza de llevar un tercer mapa y de todavía seguir aquí dentro de la liga pro las la última oportunidad el primer vot 3 presente en la liga pro directv muchachos vamos a ver qué pasa pero es que acá se despide el que pierde avanza solamente uno y puede seguir contando nos encontramos en la ronda 3 tuvimos unos partidarios en crees el día de hoy y esto mañana continúa el vot 3 mañana va a ser Coscu Army versus Weigert va a arrancar todo esto a las 18 el partido o 3 va a ser a las 21 recuerdan si no toda la información de las redes sociales de temporada de juegos y también la liga pro directv Flossi que aguanta Flossi que piensa Flossi que empieza a dictar a sus compañeras para poquito tomar fuente Flow Noctur que no aplica a un juego recibo solamente Tom J lo dejan en banana dominando con la mira así es entonces la situación ahora que nuevamente calma pero Ahorus busca busca silenciosamente y a pleno shiftivo interceptar las situaciones se empiezan a juntar en la zona de medio de banana y van a querer pasar van a querer marcar la diferencia pero ojo Liza que Flow Nocturne ya está adelantando y quiere buscar el choque ojo que ya leen a Tom J pisa europeo roba la bola que ya no perdona buena penalización encima de Tom J que termina haciendo roga rafal que quilla la capitana castiga 5 para 4 Chucky que no salió a tradear y esto tal vez a Eurovision le puede complicar porque se imaginaban que podían entrar y no lo hubo lo cual Chucky está baiteado a Eurovision preparando las latas en H se posiciona la experiencia de Nocturne justamente el importante off angle para él la primera no podía Flossy Chucky que aprovecha la doble Juani que mata a China salen a buscar Chucky que no come White que mata Solzis 12 a 8 Flow un otro que lo da vuelta ay 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 ronda 21 que tensión economía dañada para las chicas de Eurovision bastante dañada y Nocturne que la verdad tiene dos jugadores que les encanta salir en simultáneo Chucky y Juani como siempre defienden la ronda en conjunto la verdad se llevan todos los aplausos de los muchachos ahora si en este 12 para 8 con sus 4 rondas de diferencia aspiran ya a llegar al final tan cerquita y tan ansiado que no se nos escape como la última vez igual la diferencia no es muy grande Aorus aún puede remontar la situación y se viene también despacio pero agresivo tiene ese reflejo de que van a ingresar con todo como fieras a ese side de donde aguardan todo super reforzado de parte de Nocturne el silencio el smoke que se disipa y aprovechan para ingresar a con todo aguarda los muchachos quieren entrar todos los ángulos y efectivamente Juani que consagra con la primera quiere conseguir la segunda y usted ya deja muy tocada a las muchachas sale Toro a su encuentro consigue Tom J nos dividimos y Toro que termina definiendo la situación la décima tercera para Nocturne 13 a 8 el marcador cerquita Nocturne cerquita de llevarlo al tercero va a ser Nuke en caso de que toquemos el desaider se viene una ronda muchachos muchachas ronda 22 ay 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 importantísima llegar del lado de Nocturne llega bien del lado de Nocturne también un bonus que no va a acomodar la billetera en caso de perder de Nocturne y que tendrá que ser la ronda del lado de Nocturne el bonus si le va a permitir en caso de perder seguir proponiendo humo en profundo domina Monster Nocturne Gaming y a partir de ahora 3 miras clavando Tom J solo en larga y ojo todo lo que prueba y bastante Frosty dañada se tira para atrás cemento que entrega Nocturne y esto aprovecha ahora Vision si quiere mandar la china van a romper el cruzado de Juani que bueno estaba baiteado una de Juani dos para Toro otra para White excelente los cruzados Nocturne Gaming pone el muro pone la muralla Quilla solo 1 contra 5 Quilla invente a ver que puede pasar acá Toro renueva Quilla se encierra lo espera Chucky bien Quilla la primera Quilla ante el mundo te puedo llegar a decir vamos a ver ahora bien parado Toro ve la cabeza lastima 11 de vida por el top que también borraba algunos puntos de vida y por eso Quilla está condicionada puro tap tendrá que entrar la capitana de Aorus Vision encerrados todos los chicos Nocturne todos buenos cruzados y muchas latas es decirlo también importante remarcar y me parece a mí que queda claro Quilla va a guardar vamos a tener el 14 a 8 pre map point y por favor 30 segundos para respirar relajarnos y también que aprovechen los capitán bueno capitán de Aorus y la capitán de Aorus para hablar y pensar en la que viene Así es la verdad oportunidad ahora para tomar un respiro como dice mi colega para tratar de remontar la situación de analizar las jugadas del oponente y opa que tenemos apuestas aún más fuertes en el chat pero bueno está cantando igual Franca dice si gana el 1 vs 5 me lata tu dice y es que a este momento es tu oportunidad para hacer las clásicas apuestas cuando decís que mi copo sale a campeón bueno claro a ver la gente con que se copa me gusta la idea que tienen apuestas estaría bueno es más podríamos decirle que ellos nos tienen a nosotros apuestas ¿no? uy nos estamos jugando pero me animo me animo listo chicos ahí lo escucharon likes han dispuesto absolutamente vos también vos también lo voy a pensar lo voy a firmar ahora sí si no tengo un contrato delante mío para mí no existe muchachos pre-matchboying para Naughton 14 a 8 ojo que se viene agresivo para el SAI de A y Chucky que no se la espera el Raka Chuyo con la primera con la doble bien resuelto por parte de Solzis el 4 para 3 me la cuentan son chistocadas empiezan a buscar a con todo Flossi también cubre la espalda de sus colegas ¿qué hacemos? seguimos apostando este SAI de A que elegimos en un comienzo no y A que está más que reforzado parece imposible ingresar y que ella que adelanta que quiere consagrarse que tuvo esa baja que le quedó el gustito amargo de no poder llevarse más en la runa anterior y en esta tiene todas las oportunidades para lograrlo efectivamente ahora sí empiezan a adelantar Juan y que le da la bienvenida a Solzis que ya estaba tocada el 7 el 4 para 2 me corrige Toro para 1 me dice queda solamente Flossi la hace 4 a los pies completamente de Nocturne que aguardan que miran que salen y que resuelven ahora sí ese match point momento de Nocturne Gaming quiere ese nuque quiere ir al tercero 8 a 15 Bui contra Bui excelente lo de Chucky con una habilitación hizo un estrago terrible de la parte de Fuente un Nocturne que en Overpass ha demostrado que su pick ha demostrado ser fuerte pero sangró el lobo porque ahora la oficina ha lastimado bastante con muy buenas ideas y en el momento de defender también para marcar muchas rondas de Fraules Víctor importante ganar rondas sin perder ninguna de sus jugadoras 5 vs 5 muchas latas para Nocturne pocas para Horus Vision Chucky que apenas arranca a gastar una de la Flash sumos en profundidad mostrar que están siendo un gran problema para quizá por estos momentos White jugando desde Tóxica el tiempo que pasa ya la idea está clara Horus Vision quiere el 6 de B quiere el 6 de B se dispone a ingresar pero va con todo se acumulan las muchachas y con toda la cautela empiezan a asomar ya por corta también por Zasbo y parece que este ingreso va a ser completamente inagitable tiene una posición un poco más atrasada pero con la intención no va a saber si de apoyar a sus colegas y de ingresar y ojo que ya los vieron se empiezan a mandar guay que molesta otra Flash que sigue incomodando guay que se quema que ya remate primera para ella todo lo que asoma que llenadores o se quema todo a Juani para que esto siga en pie Tonjota de la posición de cielo desde atrás buscando el pick le pegaba pero la madera aguantaba el daño Flossi la sigue contando por eso planta la C4 situación de Rita y Tonjota y Chucky pensando en guardar dos Zamas tan importantes como son la WP así que esta ronda está firmada está sellada está guardada en un documento 9 a 15 ronda para Horus Vision a guardar Noctur Gaming y a pensar en la que viene la ronda 25 así que es una ventaja de las muchachas no solamente numéricas sino también estratégicamente bien posicionados y ahora se van a considerar con una ronda más en el score teniendo toda la fe de que esto se puede remontar y lo están demostrando ahora sí entonces Chucky quiere salir igual no se quiere quedar ahí con el bustito dice si me vienen a buscar yo devuelvo ahora sí y la novena para Horus Vision en la S a Nocturne te cantamos de nuevo Match Point hay economía hay oportunidad un saludo para NSH para Nacho presente también gran coach de parte de la NUVZ presente en un partido que a ver es como una final más de que estamos parece defendiendo como la oportunidad de mantenerse en la Liga Pro Directive estamos peleando el título por la Liga Pro Directive porque en serio se están dejando todo tanto las chicas de Horus Vision como el equipo de Nocturne Gaming con Chucky ahí como capitán claro que sí y arrancamos con la apertura Chucky que le ira a la baja pero la deja muy tocada a la muchacha Tina de AC6 de ACP las chicas que apuestan firmemente a AC6 de A sin embargo también bancamos en zona con Héctor bancamos también si vienen para B están todos en B sería una buena oportunidad de ingresar darle la oportunidad aquí al AC6 de A busca aquella por todos lados contribuyo con el smog nublado canta el clima por aquí en este overpastán gris y se van para el AC6 de B ay que decisión más cerrada muchachas sacan información de que A está mucho más libre le devuelen aquí ya con la misma agresión aguardan en silencio inmutable Nocturns esperando el ingreso y si estamos preparados vengan para acá vamos a ver que se disponen las muchachas atrasadas pero siguen ahora sí apuntando a ese AC6 de B y contribuyendo y también adelanta Nocturns tres miras Tom J agresivo en cemento esto lo sabe Nocturns se sabe que puede repetirse lo que pasó en el anterior atento acá Uy Chucky que entonces ahora sí ve y donde ve concreta se llevó la vida de China y los muchachos se agachan para pasar por ese túnel e ingresar ahora sí a Zapo donde les aguardan que ya con la primera ay pero ardió completamente la triple baja de Wai solamente con el fuego las puso a la parrilla queda Flossy que descuenta pero dilata la posición y recarga la esperaba Tom J para consagrar efectivamente ahora sí donde hace 6 a 9 y el segundo mapa es de no el segundo mapa Gracias.